Música Quiero agradecerle a usted y a todo su equipo de autoridades porque como alguien decía antes cuando íbamos a hacer visitas a personas con discapacidad no siempre se ve este lado de la población porque tal vez no jala tanto crédito en el tema de lo que digan el resto pero sí cala hondo en el tema sentimental y en el tema de poder ver que también esta población merece y tiene el derecho de tener un espacio como este la verdad estamos muy contentos de que el día de hoy se dé una apertura y muchas gracias por haber venido y estar también presentes en la inauguración de este proyecto muchas gracias Como en un espejo hoy vemos nuestro sueño cumplido gracias a Dios al compromiso y el corazón noble de nuestro señor alcalde y todo el equipo técnico que ha contribuido a este sea posible en representación de todos los adultos mayores le hago llegar mi reconocimiento y gratitud por haber apostado y puesto sus ojos en nosotros hasta hace un par de años nos sentíamos olvidados, relegados y sin esperanza hoy gracias a los talleres hemos recuperado nuestra autoestima y sentimos que aún podemos ser útiles y contribuir al desarrollo de nuestra sociedad con todo cariño amigos y amigas aquí de la concurrencia en esta apertura de este proyecto tan importante del centro municipal del adulto mayor con todo cariño, con entrega, siempre pensando en la humanidad, en su integridad no solamente en los niños jóvenes, también en los hermanos del adulto mayor que más necesitan en estos tiempos, en estas épocas donde no tienen centros de desplazamiento, no tienen espacios donde no solamente expresen sus necesidades sino fundamentalmente también nos enseñen en estos espacios lo que cuánto han aprendido durante todo este tiempo la mayoría de ustedes están superando 70, 80, 90 y eso a mí me da felicidad, pero me da aún más expectativa porque necesitamos trabajar con ustedes nosotros estamos trabajando bastante hemos destinado el 15% del presupuesto institucional para el eje de desarrollo humano esto tiene que ver con salud, educación, cultura y deporte pero sí, que tiene que ver mucho en beneficio de los niños, de los jóvenes con las escuelas deportivas, con el proyecto de cultura, arte, música, danza, teatro también nuestra interculturalidad, pero sin descuidarnos también por los hermanos adultos mayores hoy día estamos aperturando este centro del adulto mayor municipal donde no solamente vamos a ofrecer alimentación, totalmente una nutrición adecuada porque el 99% son personas migrantes, algunos son nativos de acá del distrito que necesitan también su atención, pero además se les va a dar los cursos de capacitación, talleres y están trabajando en este momento en manualidades, costura realmente esto era muy importante gracias 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 por ver el video.